La palabra de la semana Hola amigos, esta semana la palabra es una que cada que se escucha llena de satisfacción y ganas de vivir a todos y cada uno de nosotros, porque el rico, el pobre, el viejo, el joven el hombre, la mujer, el enmermelado, el revolucionario todos y cada uno de nosotros dibujamos una sonrisa cuando alguien nos invita a lo que suena ilegal y hasta un poco vulgar, pero que nadie se negaría llegar a la invitación La palabra es culiar Porque cuando alguien nos dice, venga le digo que me lo quiero culiar sonreímos y nos sonrojamos pero se nos hace agua a la jeta y allá también, allá abajo, al sur, en el sur les encanta la palabra culiar Allá sí que les gusta culiar Y ese cuando a uno le dicen No, 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 no sea bestia, esa no es la palabra ¿Qué? Que esa no es la palabra ¿Cómo que no? Entonces ¿cuál se supone que es la palabra? Colar ¿Colar? ¿Y qué es colar? Colar, pasar o hacer pasar algo por un lugar estrecho Pues es casi lo mismo, ¿no? Porque algunas son reapretadas y cuando uno se la... O que la palabra es colar y punto Y hacemos referencia a eso cuando hablamos de... Por ejemplo, colarse en mi Transmilenio ¿Para qué hacemos referencia a eso? ¿A quién putas le emociona colarse? Sí, estamos de acuerdo Transmilenio es un sistema de porquería Y los bogotanos merecemos un servicio que si es caro es porque da prestaciones satisfactorias No la defesio del sistema que al parecer será perpetuidad ¿Pero colarnos? ¿Exponer nuestras vidas? La verdad no entiendo por qué la palabra de la semana es colar Es mejor culiar A mí me gusta más culiar Yo prefiero culiar ¿Y ustedes? ¿No prefieren culiar? ¡Este es la hora de ir a un hombre!